Música A ver ahí si y las demás las demás son algunas que están arruinadas traemos la manguera para acá llenamos estos barriles de agua los ocupamos ya sea para abrir las manos para bañarnos o para echar el agua aquí están los baños hacen falta un cabo de de lavamanos acá y el agua que sacamos es la que echamos baños y ahorita nos sirve un urinal y y y y 2 2 3 3 5 6 7 8 5 5 6 Esos son los primeros para ser, digamos, espesas. Nos hace algo como otra cosa, entonces nos sobrecambiamos. Bueno, esta cisterna ha estado arruinada desde hace aproximadamente como un año y medio. No se ha logrado arreglar hasta hoy con ayuda de la empresa privada, o sea, Vidri, quienes se ofrecieron a donarnos todo esto nuevo para que nosotros podamos ocuparlo. Bueno, las deficiencias que tiene la federación ahorita, la principal para mí sería la limpieza, porque la zona verde se ha acumulado mucho, hay suciedad adentro de la federación, incluso hay muchos zancudos, los baños ahorita están sucios, hace falta bastante limpieza también en el gimnasio. Y es algo que se puede hacer entre los atletas, pero la verdad es que al final necesitamos una ayuda que venga desde afuera, porque nosotros no podemos estar haciendo eso cada semana. La federación está en perfecto funcionamiento, pero una ayuda pues sería lo ideal. Y pues llamar al INDES a que venga a ver la federación en las condiciones que está, y también al presidente de INDES para que venga a darse una vuelta por aquí, y pues también conocer a los atletas que estamos acá entrenando para las siguientes competencias. M M M Gracias por ver el video.